La casa coreana presenta oficialmente en nuestro país este exuberante Coupé de cuatro puertas que se ha convertido en uno de los modelos más audaces de los últimos años. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos todos los detalles del nuevo Stinger en su versión GT All-Wheel Drive que ya está disponible en el país. Un modelo que seguramente se robará las miradas de todos ustedes. No es un secreto que Kia tomó como punto de partida el prototipo GT Concept de hace unos años y se inspiró en el estilo de los Coupés deportivos alemanes para crear su nuevo buque insignia en una carrocería Fastback. Un modelo que ha dado de que hablar en todo el mundo y que finalmente se presenta oficialmente en Colombia para deleite de la afición. Este modelo no comparte muchos elementos de otros Kia y más bien tiene componentes estructurales, mecánicos y tecnológicos exclusivos incluyendo su plataforma conformada en un 55% por aceros de alta resistencia y dando como resultado un auto que mide 4.83 metros de largo, 1.87 metros de ancho y cuya distancia entre ejes es de 2.91 metros. En este espectacular diseño destacamos la típica parrilla a nariz de tigre, las luces que son full LED con luces de un NAS LED, las entradas de aire y salidas que son funcionales y lateralmente los rines de 19 pulgadas. El interior del Stinger nos recuerda algunos modelos de la casa coreana recientes, tenemos por ejemplo asientos super deportivos en cuero napa, micro perforados con ventilación y calefacción, se pueden ajustar eléctricamente y tienen memorias, adicionalmente a eso tenemos un volante forrado en cuero con levas que lo podemos regular tanto en profundidad como en altura eléctricamente. El techo es en cuero alcántara junto con los parasoles y adicionalmente a eso tenemos plásticos blandos de gran calidad que hacen combinación con la fibra de carbón. Adicionalmente a eso cuenta con cargador inalámbrico para celulares, sistema de sonido Harman Kardon de 15 parlantes y la interfaz es Lexicom con tecnología Clarify Sound y además tiene Zoom Roof panorámico, sistema Head-Up Display y portón de apertura eléctrica. A tono con el alto desempeño dinámico frontal y trasero, la dotación de seguridad incluye cámara de visión 360 grados con asistente de parqueo, 7 airbags de segunda generación, monitoreo de punto ciego, asistente de arranque en pendientes, alerta por tráfico cruzado al dar marcha atrás, faros full LED para todas las funciones como mencionamos anteriormente, monitoreo de presión de llantas y frenado automático de emergencia entre otros elementos. Llama la atención el cuadro de instrumentos con relojes análogos y una pantalla TFT digital que proyecta datos como aceleración lateral y longitudinal, temperatura del aceite o un cronómetro para medir el tiempo por vuelta en circuito. También hay un módulo que permite elegir entre distintos modos de conducción, Smart, Eco, Comfort, Sport y Custom, el cual se puede personalizar. En la parte de atrás encontramos un alerón funcional de 7.5 centímetros que genera un downforce de 13 libras después de los 120 kilómetros por hora, adicionalmente a eso tenemos unos espectaculares stops en LED y abajo doble salida de escape cromada. Adicionalmente recuerden que este vehículo es tipo fastback, eso quiere decir que la puerta está unida al vidrio trasero y al interior encontramos la llanta de repuesto que es temporal con rim de lujo fabricado en magnesio. A la altura de su imagen deportiva, el Stinger GT cuenta con un poderoso motor Lambda II Performance V6 de 3.3 litros que cuenta con doble turbo gemelo en paralelo para producir 366 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 510 Nm de torque entre las 1.300 y 4.500 revoluciones por minuto. La caja es automática de 8 relaciones y tiene elevadas en el volante y envía toda la potencia a las 4 ruedas, su distribución es de 60-40. Con el fin de afinar su manejo cuenta con un diferencial posterior autoblocante y un tren de rodaje con rines de 19 pulgadas con llantas en medida 225-40 adelante y 255-35 atrás, frenos de disco Brembo y control vectorial de torque dinámico. Los modos de manejo regulan la respuesta de la dirección de asistencia eléctrica y la relación de giro variable, el acelerador, la transmisión y la amortiguación electromagnética de dureza variable. Pocos son los rivales que tienen este tipo de prestaciones en nuestro país, pues su configuración de carrocería, diseño y tren motriz lo convierten en una alternativa única en nuestro mercado y solo modelos como el Audi S4, el BMW 340i, el Gran Coupé o el Jaguar XFS podrían ser equiparables en desempeño. Kia anuncia una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.7 segundos y una velocidad máxima de 275 km por hora. El precio de lanzamiento de esta increíble máquina es de 260 millones de pesos y llega en dos colores, blanco perlado o rojo cromático. Además, incluye una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros y además, por ser un vehículo de la línea Premium, incluye 5 años o 60 mil kilómetros de mantenimiento incluido. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!